Bien, aquí ya voy a poner el papel que estamos aparte de ellos Dios mío bendito Casi todas son grandes, ponele una gran dota a Freddy Que recupera esas naranjillas que hace mal No, a Freddy que le dijeron que le iban a dar un buen masaje hoy Dije que le iban a dar un buen masaje Feliz y contento como decía Sánchez Feliz y contento Feliz y contento, solo esperando para llegar Porque le iban a dar el masaje, ¿verdad? ¿De recompensa? Sí, ya le dijo ella Ya le dijo que le va a dar un gran masaje Pobrecita yo Dice que tiene una... ¿Qué es lo que viene para darle el masaje? Un rodo Por eso es que no sintió esa cuesta ahí para arriba con esa pila No, pero lo que pasa es que no le había dicho nada todavía Eso hasta ahorita le dijo No, pero ha de haber dicho para que me lo diga y me lo gano No, pues ahorita dice que esta se la va a llevar de vuelta para abajo Y la va a volver a traer Y la va a volver a subir Sí Ah, pues ahí está la vaina va Mira el chorrito Con la pupusa, con la pupusa voy a salir corriendo yo Ay Dios Mira A ver qué dice Nia Rosita Mira, miren Venga a ver esto La pupusa que era Nia Rosita estaba deseando y hasta ensueñas la tenia ¿El qué? ¿Sabes hacer un poco de los dos hijos? Ah, ¿yo? Mi mamá me enseñó a hacer muchas cosas Nia Rosita Yo quería que viniera por este lado a enseñarle algo, queremos Aquí para este lado, miren Ahí, donde está la Rosita también Ahí, miren Ahí está, miren Ahí está, miren Ah, sí, pero Pero con un mano un pedacito No Usted y yo somos amigos hasta la muerte Sí Esa dice que la está haciendo solo para usted, ahorita se la tiene que comer y tiene que comerse la sopa Sí Con la tilapia adentro ¿Ya está? Ya está ¿Sí? ¿A dónde la ponemos? Ahí o no Muchísima, gracias Vaya Miren Qué diferencia Queda tostadita, quemadita porque como tiene que donarse bien para que se cueza lo que tiene de Mira, ellos ponerles en la mesita, nosotros nos sentamos aunque es en el suelo Yo en el suelo me voy a sentar porque yo quiero comer a gusto Sí Viene solo para pasar a dos niñas Ah Yo no tengo una guarda en la mente como es para pasar a dos vueltas Ah, me tiene grabada en la mente Sí Vaya Sí Solo cierra los ojos y me mira, dice Sí Como que voy fantasma, yo En los sueños suyos Así me mira, dando vueltas Así se acuerda cuando anda para allá y para acá Solo dando vueltas me mira Sí Ay, no, ya me voy a sentar para que tenga Para cuando me mire, me mire sentada Vaya Lavando el ropa Ay, sí, la niña Mariana lava la ropa, se fue Y Díganle que, dice que ella con un tomate picado va a comer porque Porque no puede, más que hoy no traje queso, mira Siempre traigo queso y hoy no traje queso Dice que no puede comer pescado ahora, pero Pero allá tengo en la bolsa lo que ella se va a llevar Para cuando ella pueda comer lo que se lo coma Ya le dije que le ponga sal y que lo ponga en la refri y cuando ella pueda comer lo que coma Miren esto, miren esto Dios mío, qué rico, sabroso Dios, mis tripas de miel en nudo Ya hoy sí tengo No, sí, ya terminé La piedra que me falta que lavar Pero después la voy a lavar O lo voy a sacar las tortillas Esto es lo que me falta Que coman ellos allí sentaditos Allá Agárrenle la silla Por foco Allá Sí, para que les quede enfrente La claridad La claridad, porque es pescado que van a comer Sí Venga a sentarse Y luego pone la silla Las cucharas traigan porque Ahí está ¿Y la sillita de don Aquiles? Sí, aquí está Ah, no hombre Descansa Vaya, siente Por ahí andaba en la otra silla Vaya, en la otra silla Nosotros en el suelo Y mire, yo aquí me voy a sentar porque yo quiero comer a gusto No, no No, no Usted venga a comer Venga a sentarse aquí Venga a comer usted primero Se me olvidó traer la lejilla para limpiar esto porque ¿Por qué? ¿Puede comerse el cabel? ¿Ah? No puede ¿Cómo no? Ahí traigo la medicina yo Sí, ahí traigo la medicina Puede comer el cabel Ajá Puede comer el cabel Lave las manos para que venga ¿Y hay agua en la pila? Sí, don Aquiles Sí, don Aquiles Siéntese Después le voy a ver lo del pie Esa va a ser lo último Aquí está su tilapia Mire ¿Se imaginaba eso usted? Don Aquiles ¿Se imaginaba esa tilapia usted? Ah No me imaginaba Mire Es que me quieres tener amistad con usted Sí, mira, eso es lindo Por eso dicen que es mejor tener Le digo yo Ese regalo Le digo yo Ese regalo Que encontró él Una muchacha tan lisa Sí Usa ¿Puede la detección de juntos? Sí, pueden ellos todos Todos podemos hacer algo Sí A nosotros nos enseñaron a trabajar Ellos son burritos ¿Qué? Ella Yo soy de allá de donde vive Jeremia Ah, ya Sí Los conocemos Somos buenos amigos con él Ah Sí Y usted Viene a gente comer Sí Ah Viene a casa comida Sí Sí Y el lugar de Jeremia ¿Qué hiciste? Miren las tortillas Ajá De ¿Cómo que le dicen El nombre El cantor Él vive en el caserillo El escarbadero La La Pero es de Cucurucho Ajá Y nosotros en el caserillito La Concepción Siempre de Cucurucho Ajá Y a la Zunculla Es a este lado A este lado Sí A este lado de Rillo Sí ¿Y el jardín dónde? El jardín ya es aquí Antes de De llegar a la Zunculla Ajá Sí A un costado de San Juan Bueno mi mamita Que está en Cucurucho Allá nacieron Allá nacieron El jardín El jardín es igual que Cucurucho Así un cerro Sí ¿Verdad Nia Rosita? Sí Para arriba Sí A San Juan Allí es la plaza San Juan ¿Qué día es la plaza? Lunes Ah el día lunes El día lunes Sí Mañana es Mañana es Sí Mañana es lunes Y va a estar bonito Porque es día 30 30 de septiembre Van a andar marchando Las bichas Allá enseñando las piernas Y le digo ¿Cuál es el día primero? Primero es el martes Sí El martes Y no sé Si Le digo usted Y no tiene nada ¿Cómo será que está la luna? ¿Cómo? La luna ¿Cómo será que está París o Bien puerto? Fíjese que ahorita Creo que está en En creciente Creo que le dicen Ajá Sí No, no sirve ¿Sí? No, está apartado ¿Por qué? Al niño Ah Mira ahí Sentalo en el suelo Con las piernitas abiertas Porque Aquí no No alcanza No muy allá Carmen Aquí en el piso Sí, yo ahí me voy a sentar Aquí sentalo Mira En la tablita ¿Qué me decía usted Niña Rosita? Sí Creo que decía En taipa ¿Y la niña? ¿Y la niña? ¿Cómo es? Así mira Mel Que se siente allá Y ponga el platillo aquí ¿Cómo dice? ¿Quiere la sal? Voy a traerle la sal pues Para agotar ya con su Si es que lo malo Es que no hay un de sentarse Y nos iríamos mejor Haber sacado la mesa aquí Para Para que comiéramos todos aquí Pero bueno Ya estuvo en otra ocasión Sí Sí Tiene que ir ¿La cena? Sí ¿La cena? ¿Ya has comido pescado? No te has penado Sí Vaya don Aquilo Aquí está la sal Va Muchas gracias Vaya niña Rosita Empiece a comer Muchas gracias Disfrutémosla ¿Cómo no? Pero si usted no empieza a comer No como yo Sí Es que así es ¿No se acuerdan que siempre Hacíamos hecho el trato? Sí Vaya Niña Mariana Niña Mariana Ya le dije que Venga a comer Si no come Se va a enojar usted Sí me voy a enojar Yo y ya le va a dar un desmayo No pongas las manitas en el suelo No me pongas en el suelo Sí porque entonces Tierra la vas a comer Ajá Va a comer niña Rosita Sí Migue te pongo el banquito aquí No Medio Medio sostenido ¿Solo sopa quiere? Sí Migue no le gusta pescado Solo le gusta la sopa El caldo Ah sí Niña Rosita Y no va a ver esta pupusa ¿Cómo es? Ajá Ni tiene algo poner A la mitad de ellos No es que eso era para usted Una mojarra tiene adentro ¿Mojarra? Una mojarra Así como usted la quería ¿Ahí? Ahí se la come más tarde ¿Ah? No la vaya a dejar perder Se la come Porque se la ha hecho Con mucho amor y cariño Sí Aquí le va a quedar Migue aquí te lo pongo Ajá Aquí está la sal en la tortilla La traje Mira Sí Aquí está Sí Coma disfrute Después de eso Le voy a lavar el pie Oye Sí Bye Y yo Ay Está caliente Y es poquito Las tortillas Gente me olvidaron No sé qué más Tostaditas quedaron Estas están tostadas ¿Quién? Ah Ah pues esa Ay Aquí voy a poner Aquí la voy a poner Una pura tal Necesito un volado Para ponerle a cocer La agüita No hombre Así mi bebé grandote Bueno Uno vi yo nomás Qué lástima Que no andaba pisto Ah Allí en esa Están dos En esta Sí Creo que en esa Y yo no traje Porque según En aquel palo Vamos a cortar Ya ya te dije Pero como venían Como una bala No pues ustedes Podían cortar Ustedes Venía adelante Allí están los cuchillos ¿Quiere el limón usted? ¿Quiere usted? No Ella no le puedo dar Porque le puse vitamina Allí están los cuchillos En el otro maletín negro Ah Sí Yo eché dos Aquí está Amigui Ah Bueno Después de todo Valió la pena Vale la pena Sí Y ahí hay más Si no se llena Yo voy a sacar más Por eso dijo Más que ahí Este un sujeto Ahí no le gusta No Amiguel no le gusten Sopa a usted Solo La pura agua Nomás se toma Él Pero la carne No Tal vez frito Cabal Bueno Así es que ahí Le dejamos Mi gente Por acá nos despedimos Y nos vemos En un próximo video ¿Qué dice Nia Rosita? Que coge el video Porque las espinas de pescado Sí 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 hay que ser cuidadoso Pero usted puede comer Vean No se espina No Sí vaya Y usted Don Canquilado También vaya Ya de comer despacio Que aquí nadie Todo el día Todo el día Ah de verdad Es que como me estoy Todo el día Por eso Sí Y hoy nos vinimos Más luego Que aquel día Sí Hoy vinimos Aquel día Venimos mediodía Hoy vinimos más de mañana Sí Sí No pero no tiene que llorar Porque usted sabe Que yo la quiero mucho Sí Y que no tiene que llorar Por mí Ni por nadie Le dije Ya vea don Aquileo Sí Yo le dije Que cuando se sienta triste Que se ponga a cantarle A papito Dios Sí 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 Así es Y que no piense Que le hemos abandonado Yo siempre me acuerdo de usted Sí 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 así es Y vos estás bravo Con ese tu plato Ahí vos No Ah pues Sí Bueno voy a ver Yo por aquí Me voy a sentar en el suelo A comer ¿Ah? Voy a comer Sí ahorita voy a comer Ya es que no había terminado De sacar las tortillas Ah por ahí Sí ¿Ah? Y ponte más usted Para que me siente No ya estuvo Mire ve Yo ya me senté Coma usted Si no no me va a llegar En los lazos ¿Ah? En los lazos En cada vez Ya mente Usted coma Sí Hoy sí mire ve Que rico Comamos porque cuando nos juramos Ya no vamos a comer nada de esto Nada No voy a dejar más Nunca Nunca vuelve